Valencia, sigue Valencia, este tiene ganas de pegarle, pero prefiere para Bécart, centro para Valencia, que está libre, 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 goooooool, goooooool, goooooool. Goooooool, 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 de Rosario Central, libre, 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 apareció Valencia, todo nació de un quite en la defensa, después terminó en un buen centro de Bécart, y en el gol de este muchacho, este muchacho es Valencia, a los 45 minutos del primer tiempo, Rosario Central, le está... Partido sigue ganando, Central 1 a 0, viene el centro, la bajaba, la buscaba Marín, mirá que le quedó Echeverría, goooooool, 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 de Boca, sí, gol de Boca, sí, gol de Boca, el gol lo hizo Mariano Echeverría, le quedan 15 minutos electrizantes a este partido, le quedan 15 minutos a Boca, En sube, en sube, en sube, en sube, en sube, en sube, le gona en Sigliotti, la pelota le quedó para Chávez, creo que la sacó Sigliotti, ahí va Chávez, goooooool, 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 Seguir viviendo en este campeonato, que quiere que no lo den nunca muerto, mis amigos, en un final electrizante, en un partido emotivo, en un encuentro vibrante, Boca lo da vuelta, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, lo gana 2 a 1. Un partido...